Plancarte, 500 comentarios. 500 comentarios, habíamos quedado en la página de Iván Flores. 500 comentarios y se cierra el auto para Iván Flores. Así que apóyelo y vamos a ver si es cierto, Iván. ¿De qué estás hablando tú, Plancarte? Después sí vamos a ver si es cierto, porque el día de ayer... ¿Es cierto qué? El día de ayer se hicieron más de 400 comentarios, casi 500, pero fue en la página de Tierra Cali Videos. Entonces ahora lo estamos haciendo en la página de Iván Flores. De saber si es cierto que quiere mucho este muñeco, como dice. Auto para Iván, comentarios, mi gente. Vamos, 500 comentarios para cerrar acá el negocio con Plancarte. Así es que échenme la mano. Auto, Iván. Auto, Iván, comentarios. Apóyeme, mi gente, con los comentarios, porque Plancarte se quiere hacer para atrás. No, no, no. Dicen que ustedes no me apoyan. No, eso. Que la gente no cree en mí. Entonces necesito, mi gente, que se activen. Carro para Iván. Ya va el primer comentario, Plancarte. Ya va el primer comentario. Yener Mérida, gracias. Plancarte, este movimiento, ¿Le puedes bajar, carnal? Oh, sí, de veras, por favor. No, la música. Completamente, arruínenla. Ahí está, carnal. Gracias, bro. Gracias. Carro para Iván, Plancarte. La gente se está activando. Auto, Iván. Van dos comentarios, Plancarte. Ajá. Van dos comentarios ya y ya. Saludos para mi gente. Aquí, compu Humberto, no cree que ustedes me apoyan al 100%. Saludos, Iván. Me llega machín. Dejen sus comentarios, auto para Iván, mi gente. Apóyenme machín, mi gente. Porque ahora sí necesito de su apoyo. Necesito ver que están conmigo. Carro para Iván. Van cinco comentarios, Plancarte. ¿Vale? No son muchos. Seis comentarios. Siete comentarios. Iván, me puedes pasar para darte... Ah, ok. Acá está, Plancarte. Ya tenemos la luz, Plancarte. Sí, sí, sí. No, es para... Tranquilízate, Plancarte. Sí, entonces, pues ahí seguimos ahí con toda la raza. Este... Ahora sí que va. Ahí está, Plancarte. Colgate. A ver si es cierto lo que yo siempre les digo. Creo más en Iván que en el ranchero. Bueno, eso no. Ocupo carro para Iván, mi gente. Ahorita estamos en un... Auto o carro. Auto, carro. Carro para Iván, carro para Iván. Plancarte. La gente se está conectando. Ya te conectaste. Sí, pero... Sí, ya. Pero tienen que ser... 500 comentarios. No le hace que repita su comentario. ¿Verdad? Este... No le hace que usted lo repita. Mi gente, auto para Talibán. Talibán. Sí, vale, ¿verdad? Es decir, vale, vale. Auto para el Talibán. Carro para Iván, carro para Iván. Plancarte. Te vas a quedar, Plancarte. Bien ilusionado. Sorprendido con todo el apoyo de mi gente. Aquí vamos, fíjense, mi gente. Vamos camino. Vamos camino a San Cristóbal de las Casas. Y le dije a Plancarte, Necesitamos cerrar este trato que tenemos aquí tú y yo con la gente. Carro para Iván. La gente está mandando auto, Iván. Auto para Iván. Este... Mi gente, les encargo el comentario. Háganme favor. Ayúdenme a compartir. Dejen su like. Échenme la mano. Necesito que llegue a más personas para que Plancarte vea que esto es real. Que la gente... Iván se está transmitiendo de la página de Iván Flores normal o es Iván Flores oficial. Es Iván Flores normal, Plancarte. Chécate bien porque no te encuentro. Un beso para Iván. Pues tienes que buscarme, Plancarte. Un beso para Iván. No, auto. Vamos, auto. Auto. Carro del 2023. Para que cueste para Iván. Quiero 2023 Plancarte. Ok. Así nomás ahorita. A ver qué. Está mismo. Dice. Auto para Iván porque se lo merece. Plancarte las cosas. No, tu teléfono anda valiendo 7x4, amigo. Sí, sí. Mejor ayúdame porque estoy cagando acá. O sea, mientras yo saludo a la raza aquí en tu plataforma. Este, aquí pues ayudándole al amigo Iván Flores. Este, porque pues obviamente me dijo o quedamos. Ayer hicimos ahí una transmisión desde, desde Tierra Cali Videos. Donde estábamos ahí comentando. Este, que si llegábamos a 100 comentarios. El Vale iba a tener un auto. Pero, pues obviamente sí rebasó la línea. Se fue como a unos 350, 400 comentarios. Pero obviamente el pretexto es de que era de la página de Tierra Cali Videos. Su servidor. Ahí donde hemos comentado. Donde con Iván Flores hacemos todo el triqui-triqui. El manejo de cámaras. Él incluso ahí se grabó el concierto de Santa Lucía. La Reforma. Allá en Totonicapán, Guatemala. Y es donde se va a grabar mañana el concierto aquí de Chiapas. Pero obviamente Iván allí. Pues yo le dije, mira Iván. Está bien que la gente de Tierra Cali Videos te haya apoyado. Pero por qué no hacemos el reto último. Yo de todas maneras, yo ya estoy listo para apoyar al muchacho. Pero que hagamos el reto último. Donde él lo hace desde su página. Que la gente de su página haga 500 comentarios. Y nomás póngale auto para Iván. O carro para Iván. Y con eso. ¿Verdad? Porque es lo que le digo. A ver si es cierto que lo apoyan. Obviamente pues ha ido uno que otro envidioso por ahí. Que pues obviamente en vez de apoyar va a arruinar el show. Pero pues igual. Ya estamos aquí para servirles. Y lo que suceda eso debe salir. O sea que si hay 500 comentarios. Y aquí hay que terminemos la transmisión. Antes de que se cierre. Ahí estamos trabajando. No entra. No, está agarrando pero lo aguanta. Precisamente por eso. No sé. Los seguidores de Tierra Cali también nos han reportado. De alguna manera u otra. Pero bueno. Ese es el punto de la transmisión. El teléfono no tiene la culpa. Este. Un Tierra Cali. Plancarte. Si está bien del apoyo. Chécale. Chécale los comentarios. No, sí. Yo sé que sí. Pero pues van apenas. Ya estaremos sumando algunos 40. No, no, no. Van como 150 comentarios. Los 40 o 50 comentarios. Y ahí. Mira lo importante es que cuando se cierre la transmisión. Se van a contar por número. Yo sé que sí. Se va a poder. Me la van a mi gente con su comentario. A ver Iván. Ya estás ahí entrando. No se puede desplancarte. Pero cuál es el problema. La señal. Plancarte. La señal. Oye pero acá está transmitiéndose desde mi teléfono. Es que es otra señal. Ese es mi teléfono. No. Acá está. Llevo un teléfono. ¿Cuál es? Es el mío. A ver. Entonces ahora. Pues ahí encárgate de mover. A ver si podemos. Auto para Iván. Auto para Iván. Mi gente ocupo 500 comentarios. Y que compartan. Ya apagaste la luz. Plancarte. Ah. Sorry guys. ¿Por qué andas apagando la luz? Plancarte. Es nomás. No. Está preciosa. Soy tricky tricky. Bueno. Mi gente. Carro para Iváncito. Aquí ocupamos. Me echen la mano mi gente. Yo no sé por qué no agarra señal bien en tu teléfono. Ni en el mío. Cierto. Sorry. Se supone que hay señal. Saludos mi gente. Ferrari para Iván. Dice auto para Iván. Ay Dios mío. Cómo me estresa que se pongan los teléfonos así. Plancarte. Sí ya sé. Pues estás. Vas a fallar. Pero pues así es parte del show mi gente. Es parte del show. Pues vamos en carretera. Y van Flores. Le va a afectar la. Sí va a afectar. Ahí van Flores. Le va a afectar la señal. Porque aquí no maneja también hacer. Aquí venimos camino mi gente. Y pues también. Auto para Iván. Ocupo 500 comentarios mi gente. Ayúdenme a compartir. Dejen su like. Échenme la mano. No he podido por ahí comentar. Desde la página. Porque la señal aquí. Está de la. Siete por cuatro. De la siete por cuatro. Pero. Ay Dios mío. Estoy nervioso Plancarte. Te mentiré si te digo que no estoy nervioso. Te mentiré si te digo que no estoy nervioso. No estamos haciendo el trabajo bien. Yo creo que deberías colgar mi querido amigo. Más te vale. No Plancarte. Te ocupo que la gente. Más te vale. Te doy una oportunidad que cuelgues el teléfono. Y lo vuelvas a hacer más adelante donde haya señal. Porque si no te vas a arruinar. Plancarte aquí hay señal. No hay. Me está funcionando el teléfono. No hay acá. No hay acá. Y el tuyo. No hay acá. ¿Por qué no te cuelgas este? Porque. Porque no. Ese es de una buena línea. Ninguna línea es buena cuando no hay una buena cobertura viejo. Se lo merece. 500 comentarios mi gente. Ocupo que me echen la mano. Déjenme ahí su buen comentario. Ahí se auto para Iván. Dice salud para mi gente. Aquí estamos. Diciéndola y aquí está Plancarte. Este viendo ahí. Tratando de arreglar ahí lo. Ayudarle aquí a este hombre. Ahí está. También gracias por las estrellas mi gente. No son esenciales. Yo le estoy diciendo que vuelva a hacer la transmisión. Pero no quiere. Y si no le funciona no me va a echar la culpa. ¿Quieres que no me funcione Plancarte? Pues es que. Es que vamos avanzando. 10-15 minutos Plancarte. Para que se vaya la señal. Bueno aquí sí ya entré creo Iván. Ahí está Ira ya. Ahí está mira. A ver vamos Iván. Pues ya ahí se. Dice claro que sí es muy importante que tenga su carro. Auto para Iván. Auto para Iván. Iván saludo. Auto. Pónganle auto. Compartan mi gente. Echenme la mano compartida. Dejen su like. Ocupo de su apoyo. Este. Plancarte no cree en mí. Piensa que ustedes no me apoyan. Entonces necesito que Plancarte se dé cuenta. ¿Cómo te gusta aventarme el hoyo vale? Plancarte se dé cuenta que ustedes sí me apoyan. Que están aquí echando chingazo. Conmigo que andan en la 7x4 conmigo. Plancarte ¿Por qué siempre andas con lentes? Porque lentes oscuros. María seguro. María seguro. Marimari seguro. Salud desde Texas. No es cierto. No es cierto. Y van a decir Plancarte que te compre ya un. Un que sea un tuk-tuk. ¿Qué es un tuk-tuk? No sé el que tuk-tuk. El mototaxi. Ah. Sí. ¿Y cómo se pasa en adelante a Plancarte? Pues sí puede. Ocupamos mi gente que me echen la mano. Vamos a llegar a casi a mil comentar. A mil. A mil este. A mil mirones. A mil. ¿Cómo le llaman? A mil espectadores. Dicen mi rancho. Ocupo un comentario. Una compartida. Y un like. ¿Auto para Iván nada más? ¿Auto para Iván? Auto para Iván. Auto para Iván. Auto para Iván. Como quieran. Todo cuenta. Auto para Iván Flores. Vamos que Plancarte se dé cuenta que ya somos mil personas. Que ya estamos llegando a la cima a Plancarte. Porque Plancarte, les quiero comentar, no cree en mí. O sea, este, le tiene más confianza a Rancherito. Iván, creo que el grupo Tierra Cali dice que no te lo mereces. ¿Dónde dijo? Ahí yo he checado un mensaje y yo vi. Pero, ¿cómo que? No me lo, pero. Digo, ¿quién? Están riendo, dicen que no te mereces el auto. Tierra Cali. Dijo. No sé por qué, güey. Pero, ¿dónde dice eso? Pues yo estoy leyendo el auto. Yo lo vi pasar. Salud desde Atlanta, compa, Iván. Dice. Dice auto para Iván. Pero, ¿por qué no? No dice, güey, pero sí lo expresa. ¿Dónde es que me merezco? No sé, güey, pero ahí dicen que no. Bueno, pero la gente manda a Plankarte. ¿No crees? La gente manda. De acuerdo. Auto para Iván. Yo creo que cuántos mensajes llevarás. No sé, Plankarte, pero ya van varios. Auto para Iván. Ocupamos 500. Saludos a Guatemala. Gracias a toda la gente que está conectada. Pues ahí echenle un like al compa Iván y también una compartida. Para llegar a más personas. Para que lleguen a más personas. Porque este hombre, si no llega a 500 comentarios, no le van a dar un carrito. Y ocupa el sopollo, mi gente. Para que se ponga a llorar el hijo de cierto por cuatro. Toma el sopollo este. Se auto para Iván. Se auto para Iván. Ahí yo ocupo un comentario y una compartida, mi gente. Y sus likes, porque ocupamos llegar. No son muchos, no son muchos comentarios. 500 comentarios, si querés. Y si las llego, mi gente, les voy a subir una rolita ahí chingona. Ahí a Capelita, con Plankarte ahí, con guitarrita. O a ver cómo lo hacemos. Hombre, cuál hacha. Tienes que regalarle algo al público, vale. Y un buen temita, ¿no? Pues algo bien. Ya, ya, ya. Este un tema chingón. Auto para Iván. Una perorra para Iván. Auto para Iván y hasta aquí. Parece que... Parece el amor apache de ustedes. ¿Qué significa amor apache, Blanca? Para la chingada, vamos. Ah. Es una grosería, güey. Gracias por estar acá conmigo, mi gente. Es una grosería, amor apache, güey. Ah, sí? Auto y visa. Ahí van, se lo merece. Auto y visa. Sí, dice ahí. Pues la gente manda a Plankarte. Yo no te puedo decir qué merezco, qué no merezco. Auto para Iván, otra vez. Vamos, comentario, mi gente. Tengo que darle aquí para que no se vea el ruidero. Ahí vamos bien, vamos bien, vamos bien, Plankarte. Auto para Iván. Estoy mirando. ¿Cómo ves Plankarte el apoyo? Estamos con... Cuéntale, cuéntale. Sí, síguele contando, síguele. Son dos, son tres, son cuatro, son cinco, son seis. Sí, lo merece, compamos un auto para alternar. Ocupamos un auto. Ocupamos un auto para llevármelo a Guatemala, a dar la vuelta, a ver las chapinas. Eso, auto para Iván. Acá mi rancho, ver allá a mis... a las guachas. Dice auto para Iván Flores. 500 comentarios de auto para Iván y ya está. Iván y la luz de tierra Cali, güey. Iván es la luz de tierra Cali? Ahí están diciendo. ¿Qué es eso? O sea, que yo soy tío, te doy brillo, Plankarte. Dicen ahí, yo no sé si sea verdad. Ah, no sé. Y aparte, pues dicen que el tierra Cali que no me lo merezco. ¿Cómo está eso? No, pues eso dicen ellos, güey. No, yo, yo soy Humberto Plankarte, más no soy tierra Cali completo. ¿Pero qué andas haciendo en el teléfono ahí o cómo está el ruido? Estoy trabajando, güey. Viendo los comentarios tuyos. Auto para Iván, dice auto y 100 mil dólares en lugar de racharito. Una de árabe para Iván. Cochos. Tugos dos. Una de árabe. Porque una de árabe, no macho. Ahora sí, güey. Te dieron una buena. Una de árabe. Una de árabe. Dos de árabe para Iván. Dos de México. Dos de México para Iván desde el lindo de Oaxaca. Mejor un caballo para Iván. No merece el auto, dice Frank. Acevedo. ¿Qué te he hecho, Juan, Frank, para que no me apoyes? Cocho. Auto para Iván, auto Iván. Y ojalá lleguemos a los 500 comentarios y a unas 5 partidas. Dice Iván, una chiquiteada sin intereses. ¿Qué es eso? Una chiquiteada, no sé, güey. No, no se sabe. Lo más feo. Auto para Iván. Auto para Iván. Plankarte, no, no, de leyendo comentarios, pues, malos. Auto para Iván, no, va bien todo. Esperemos que sí. Auto y visa, saludos de Guatemala. Opetenango. Esperemos que llegues, vale. Coméntenme, mi gente. Ayúdenme a compartir. Déjenme su like, por favor. Y dejen su comentario, porque ocupo que Plankarte se dé cuenta que yo sí tengo el apoyo de ustedes. Porque Plankarte no confía en mí. ¿Cómo? ¿Yo no confío en ti? Pues es que me estás poniendo a prueba. Porque tú dijiste que tus seguidores te quieren mucho. Y yo te dije, es que es fácil, pues, en una página de Tierra Cali Videos. De alguna manera también tiene la magia de Tierra Cali ahí, a que te den like y todo. Pero en la tuya es un buen reto para que tú te desengañes. Pero ya el acuerdo ahí está. O sea, ok. Pues están ahí los comentarios. Vamos dándole para adelante, mi gente.